No hay novedad. Ninguna. Dos hombres me atacaron al sacar mi equipo. Los dejé desmayados, pero es posible que más tarde me busquen. Voy a bucear en el lago. Los dejé desmayados. Los dejé desmayados. Hazte cargo tú de los controles. Los dejé desmayados. 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 ¿Dónde estaba? ¿Por qué no salieron a ayudarme? Se acercó un intruso y parece que nos descubrió. Ahora hay que atraparlo inmediatamente para ver qué sabe y cuántos más lo acompañan. Tú encárgate de perseguirte. Nosotras vigilaremos e intervendremos en el momento por todo.